Raúl fue un hombre absolutamente comprometido con la gente, con el pueblo misionero y con los principios de la Unión Cívica Radical. Coherente, trabajador, incansable y creo que se lo extraña. Se lo extraña realmente, partió hace prácticamente un año, pero hace falta. Decir que fue uno de los impulsores de lo que hoy es el INIM, por ejemplo. Exactamente, por eso digo que fue una persona trabajadora y muy comprometida con el pueblo misionero, con los principios de la Unión Cívica Radical. A mí me tocó ser secretaria del Comité de Provincia durante su presidencia, en esos momentos en que prácticamente éramos un puñadito de militantes y de dirigentes que estábamos defendiendo las banderas y los principios de la Unión Cívica Radical. Así que tejimos una muy linda relación más allá de lo partidario. Y reitero, ha sido un destacado diputado nacional, se ha jugado siempre por los principios, coherente, de buen trato. Y bueno, creo que esto está demostrándonos, es cierto, que es muy bien recordado por quienes todos tuvimos el honor y la suerte de compartir militancia y de compartir trabajos con él. Es la casa de todos nosotros. Siento que es mi casa. Una gran emoción. Pero sobre todo hoy, hoy es un día que no tenemos que estar tristes, porque hoy hubiera sido el cumpleaños de Raúl, hubiera cumplido 67 años. Y siempre digo que hay que agradecer en los cumpleaños de las personas que se fueron, agradecer que hayan nacido. Agradecer que hayan nacido. Y hoy algunos de los amigos de los diputados, de los diputados de Buenos Aires, me mandaron así algún mensaje para Raúl y decían, feliz cumpleaños Raúl, estamos con vos. Raúl era un tipo para mí muy especial. Yo lo consideraba mi hijo de corazón. Él, junto con mi nino, siempre fueron muy especiales para mí, muy terribles los dos también. Él lo consideraba hijo político y hijo del corazón. Así como nosotros lo habíamos hecho con ellos, ellos siguieron el mismo camino que habíamos seguido nosotros. Estaban formando gente joven, entusiasmándolos, porque hay que formar entusiasmando. El que viene a esta casa y que se afilia, no tiene que aburrirse, tiene que encontrar el incentivo de lo que es la política, la pasión de la política. Y cuando uno encuentra esa pasión, es muy difícil que dejemos ese camino. Yo la encontré de muy chica. Yo a los 14 años militaba en el radicalismo. Y hace rato, estoy porque cumplí 84, así que mirá vos. Y siempre milité, milité desde muy joven, me afilié muy joven. Y trabajé siempre en el partido Raúl también. Y Raúl trabajó en la Franja, trabajó en la Juventud. Así que yo allí lo adopté y tuvimos una relación personal y familiar muy, muy grande.